El Pacífico del Sur En esos días, muchos de los habitantes aún les pedían protección a sus dioses Así que cuando los fuertes vientos empezaban a azotar Se reunían alrededor de su jefe pidiendo un milagro El valor de una promesa El consejo decidió Que este niño es un regalo de los dioses La pregunta es, ¿de cuál de ellos? Tras mucha reflexión Yo pienso que es un regalo del dios de la Buenaventura Por eso, él será criado como mi hijo Y se convertirá en el futuro jefe de la isla de Malio Esposo ¿Pero qué estás diciendo? Ya tienes un hijo, el nuestro El niño será educado con nuestras tradiciones Y los ancianos lo prepararán para que un día asuma la posición de jefe Bua, hijo mío Este niño será un gran jefe algún día Y lo respetará toda la gente de la isla Lo llamaré Tamaliki o Tangaloa Esposo El niño está brindando sus bendiciones sobre ti Sí Puede ser cierto que el niño haya sido favorecido por los dioses para sobrevivir la tormenta Pero aún me pregunto por cuál dios Pero si fue tu esposo quien dijo que... Ay, no creerás que la tormenta fue una buena señal Hay otra cosa Mira esa extraña marca en su muslo Esta horrible marca es Tan roja como el fuego Y el fuego consume todo lo que toca Solo el dios del mal enviaría a un niño desde el centro del inframundo Tres años de comentarios en contra del niño Por fin cobraron su recompensa El jefe reunió al consejo de ancianos Y de forma renuente Desconoció a Tamaliki como su hijo y heredero a su título ¿Hay alguien más dispuesto a adoptar a Tamaliki? Jefe, yo podría ayudarlo Con fuerza y todo Aún puedo convertirte en un pescador Eso es Durante los años siguientes Tamaliki se esforzó para ser un buen pescador Esperando que esta fuera la gran familia que siempre había deseado ¿Como este? Cuando el pescador y su esposa tuvieron un bebé propio Los temores de Tamaliki de pasar a otra familia Regresaron Así que hizo un plan Que lo llevara más allá de las olas de la patria de Malio Hasta el paraíso ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡No lo dejen que corra! ¡Dense prisa! Cuando el secreto de los abusivos de la isla era el reto más grande ¡Ya lo tenemos! ¡Se nos escapa! ¡Corran, corran! ¡Aquí está! No eres más que un débil Pues tú y tus amigos son unas anguilas Ya veremos quién es más feo cuando termine contigo ¿Aguien qué pasa? ¡Los están atacando! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! ¡Sí! ¡Ya nos encontraremos en otro momento! ¡Oye! ¡Oye tú! Si das otro paso terminarás como tus amigos No son mis amigos, estúpida ¡Auch! No me digas estúpida, estúpido ¿Me puedes dar mi bolsa? ¿Por qué traes un cepillo de mujer en tu bolsa? Solo dame mi bolsa y ya Ya sé Esos niños te perseguían porque eres un ladrón No soy un ladrón Esos niños me odian porque soy malo Y vas a averiguar lo malo que soy Si no me das mi bolsa Yo tampoco les agrado Tal vez también soy mala Mi bebé ¿Dónde está? Mi bebé ¡Aquí está tu bebé! ¡Aquí está tu bebé! ¡Aquí está tu bebé! Si el niño hubiera estado donde debía estar Hubiera evitado el fuego Lo siento jefe Pero tengo que ver por mi familia Si nadie más acepta adoptar a Tama Entonces será devuelto a las olas del océano que lo trajeron aquí Y nunca regresará Padre Tal vez Tama pueda ayudarme con mis labores Hablaré por mi padre que no se siente bien hoy Lo adoptaremos Los niños no pueden hablar en la reunión del consejo De todas formas dudo que podamos entenderle a su padre Esperen Nos llevaremos al niño Mi hija buena para nada tiene razón Otro par de manos Me serían útiles Oigan Si no terminan al atardecer No habrá comida Para ustedes dos Siempre dice eso Y casi siempre como Bien Si no te hubieras metido Ya estaría lejos de esta isla Hubieras muerto si te hubieran abandonado Cualquier cosa sería mejor que vivir con el ebrio de la isla Y con su horrible hija Recuerdo cuando te encontraron Un regalo de los dioses El jefe habló de ti con tanto orgullo Llamándote como un hijo propio Y ahora mírate Eres un esclavo para mí Y hoy El hombre más desafortunado de la isla Y sabes por qué Padre por favor Por su culpa Mi hermosa esposa La Lani Murió Al dar a luz A Mahana Al menos hubieras heredado su belleza Pero eres fea Y sin mayor atractivo Tendré suerte Si me dan por lo menos dos gallinas Como tu dote matrimonial Son muy caras estas ramas No estás hablando en serio Claro que sí ¿Por qué no me crees? Miren Miren, Tama ¿Dónde has estado, Tama? Te extrañamos en la playa Está pasando el tiempo con su nueva novia Creí que yo era tu novia Aún guardo mi primer beso para ti Prefiero besar un gusano Que poner mis labios en los tuyos, Miriam Cállate, Mahana ¿Por qué no cepillas tu cabello? Porque no hay uno que pase por ese nido de ratas A mí me gusta Es algo... Salvaje Sí, como el océano Un océano violento que te hace vomitar Al menos mi cabello no huele Como si hubieran vomitado en él Pues nosotras nunca olvidamos lavarlo Tú hueles como un cerdo Y pareces un cerdo El único cerdo aquí Es quien chilla como él ¡Largo, largo! Tienen razón, mi cabello es feo Lo único bonito de esas tres Son las flores que usan No la necesitas Hace mucho tiempo que no pasa nadie Voy a ir a nadar ¿Y si mi papá nos ve? ¿Y qué? ¡Al agua! No... ¡Ay! ¡Allán! ¡Ay! Encontré una horquilla de la suerte. ¿Qué pediste? Si te digo, no se hará realidad. ¡Por favor! Así son las reglas. Ya sé qué pediste, arrojarles mangos pogridos en la cara a Miriam y sus amigas. Sí, pero también tengo otros sueños. Oye, lamento lo de tu madre. Yo no, al menos ella no tuvo que ver a la hija tan inútil que tuvo. No creo que seas inútil, y si pudiera, le daría a tu padre tres enormes gallinas como dote de bodas. Las dos son tan gruesas como esa materia. Tú... Eres la causa de todos mis problemas. Bajiste una maldición a esta isla. La noche que te encontraron fue la misma en que murió Mila Elani. Y tú, por tu culpa, adopté a este niño inútil. ¡Largo! ¡Largo! ¡Ya no te quiero ver aquí! ¡Vente! ¡Vente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué haría sin ti, te amo Voy a irme de este lugar ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? Allá, tras esas olas, donde nadie nos lastime ¿A la patria de Malio? ¿En verdad crees que existe ese lugar? Sí existe, lo encontraremos ¿Pero sin un bote? ¿Tú robaste todo esto? No, lo tomé prestado Tranquila, Majana Mañana el mar nos llevará muy lejos de aquí ¡No! 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 Rápido, sube ¿Y tus cosas? No iré ¿De qué hablas? Si me voy, ¿quién cuidará de mi padre? Olvida a tu padre, solo es un ebrio Pero es mi padre Entonces me quedo Yo tenía esto cuando me encontraron Creo que era de mi madre Un día regresaré a cuidar de ti Lo prometo ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te buscaré en mi horizonte cada día. Cuando uno ve un mapa del Pacífico, encuentra miles de islas que parecen estar una sobre la otra. Tama averiguó que entre esas islas, solo había pasos solitarios hacia el mar abierto. ¿Cómo está el niño? Parece que empieza a despertar. No tardo. ¿Estoy en el cielo? No creo. Tuviste suerte de llegar cuando llegaste. Toma. Bebe esto. Es el jugo de Noni. Regresará el color a tus mejillas. Señor, si no estoy muerto, ¿usted no es un demonio? Mis exesposas te dirían que sí, pero no. Soy solo humano. Todos aquí me llaman mayordomo. Te traeré algo de ropa limpia. No. ¡Ahora! Bien, debe ser el chico más afortunado de todo el Pacífico Para terminar aquí en la casa del gran Johnny Lingo ¿Johnny qué? Johnny Lingo El más rico comerciante de las islas ¿Dónde has estado? ¿Que no has oído de él? Bueno, rápido, vístete Regresaré para llevarte a conocerlo ¡Gracias! Te veré después de cenar En la mente de Tama había mil preguntas Pero por desgracia aprendió que no podía confiar en algunos adultos Se preguntaba si Johnny Lingo sería diferente Así que se quedó callado E hizo lo que cualquier chico de 12 años haría Me da gusto ver que tienes buen apetito Ya debes sentirte mejor Llegaste en una nave bastante inusual, muchacho ¿Tú la construiste? Me pregunto ¿Qué circunstancias te trajeron hasta aquí? Imaginamos que puede ser un fugitivo ¿Fugitivo? No, no, verán Estaba navegando Sí, sí, así es Lo recuerdo poco a poco Estaba navegando con otros chicos de nuestra pequeña Pero muy rica isla Suena totalmente idílico Sí, así es Lo que eso signifique Bueno, estábamos navegando más allá de las olas Cuando llegó una tormenta enorme Y aquí estoy ¿Aquí estás? La pregunta es ¿Dónde está esa pequeña pero tan opulenta isla? Bueno Cuando esos fuertes vientos rompieron mi vela El mástil giró y me golpeó muy fuerte la cabeza ¿En serio? Sí En serio Nada Tal vez tu memoria vuelva con el tiempo Tal vez Bueno, ya que vas a quedarte con nosotros un tiempo Mañana Empezaré a mostrarte la isla Uh-huh I'll be the only child in love I see I'll be the only child in love I see I'll be an old and take my time I'll be an old and take my time I'll be an old and I'm alright I don't know if I'm your kind Este tenía que ser el paraíso de los sueños de Tama, pero no estaba seguro de lo que Johnny Lingo era. El niño está muy lejos de casa. ¿Malio para ser específico? Yo no lo describiría como idílico. ¿Y? Es un mentiroso y un fugitivo. ¿Y de qué estará huyendo entonces? Problemas. Y eso es lo que traerá. No lo creo. Hay un tesoro dentro de cada uno de nosotros. La aventura es descubrirlo. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Pero tú ya no tienes fuerza para ese tipo de aventuras. ¿No fuimos niños caprichosos también? Hay una gran diferencia entre ser un huérfano y un fugitivo mentiroso. Sí, pero ambos se rigen por una fuerte voluntad de sobrevivir. Debes admitir que el chico es un sobreviviente. Pues que sobreviva en otro lugar. Hay que devolverlo a Malio. Sería un reto interesante. ¿Cuál es el reto? Tomar una roca común y pulirla hasta que sea una gema valiosa. La pulida que él necesita tomará mucho tiempo. Será entretenido. Me voy a dormir. Pongan eso aquí. De mi último viaje. El gran valor de esta carga es lo que puede hacer por las personas. ¿Por las personas? ¿Sí? ¿Ves a esos hombres? Antes eran esclavos. Ahora son libres. Compré su libertad. Trabajan por lo que ganan. Y pueden ir y venir cuando quieran. Verás, Tama. La riqueza debe usarse para el beneficio de los otros. No lo entiendo. Algún día lo entenderás. Lo que ves ante ti es la obra de toda mi vida. Cuando era un poco mayor que tú, me enseñaron a valorar esas cosas sobre las demás. Y veo que ya empezaste a reunir tu propio tesoro. Estos animales son enormes cocos que pastan. Pero su leche es mucho más rica. Serán un rebaño algún día. Y creo que eso... valdrá más que todo mi tesoro. Se llaman vacas. Son inofensivas. No me importa lo que digas. No voy a bajar. Tal vez cuando tengas más confianza, podrás aprender a cuidarlas. Al menos no se meterá en problemas allá arriba. Al menos no se meterá en problemas. Tal vez cuando llegando. ¡Suscríbete al canal! ¡Despierta! ¡Vístete y ven conmigo! ¿Dejaste abierta la puerta cuando saliste del corral? No. Las vacas son más listas que tú, pero no saben cómo abrir puertas. ¡Por tu descuido! ¡La vaca se salió a comer hiedra y ahora está enferma! Yo no la dejé salir. Tama, no tengas miedo de admitir cuando te equivocas. Es parte de crecer. No importa lo que diga. De todas formas, nadie va a creerme. ¡Déjalo! Estaremos mejor sin él. Te dije que ese niño es un problema. La vaca estará bien. ¿El chico se equivocó? Dejó la puerta abierta porque se distrajo. La mente del chico está en otro lugar. Esconde algo. A veces lo veo tocando la banda tejida que trae. Es obvio que tiene que ver con su pasado. Para ser alguien que perdió la memoria, pasa mucho tiempo pensando en el pasado. Bueno, ¿qué sugieres que hagamos? ¡Régrésalo a Mario! Y que se encarguen de él. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no te lo encargo a ti? Es un bueno para nada. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué no admites que te equivocaste? Ten paciencia, mi amigo. Nuestro camino a la madurez no fue fácil. También nosotros cometimos errores. O tu memoria falla igual que la del chico. Atrapé a este ladrón tratando de huir en una canoa. Lo siento, Yomi. ¿Por qué, Tama? ¿No te he dado alimento y libertad en la isla? Hasta que encontró de qué culparme. Entonces me negoció con los demás como un abusivo como él. Eres un pequeño... Sí. Soy negociante. Tal vez podamos arreglar esto con un intercambio. Cambiaré todo lo que tomaste por tu banda tejida. No quiero su oro. Esto vale más que todo eso y sus estúpidas vacas. ¿Por qué es tan valiosa esta banda? Me la dio la única persona que se ha preocupado por mí. ¿Una chica? ¿En la isla Malio? Sí. Le prometí que volvería a cuidarla y lo haré. Vaya. Así que es amor. Algo que por desgracia se me escapó. Como bien dijiste, un tesoro más valioso que el oro. No será otra de sus historias. Johnny... ¡Rompió la ley! Aunque tu intención es honorable, tu acción no. Y de acuerdo a nuestra ley, te quedarás en esta isla para pagar tu deuda durante un periodo de no menos de siete años. ¿Siete años? ¡Ya seré un hombre! O... Podría ser carnada para tiburones. Es tu decisión, Tama. ¿Qué quieres hacer? Pagaré mi deuda. Respecto a la chica... Si en verdad la valoras... ...debes elegir bien cómo mostrárselo. Cuidarla con cosas robadas no le demostrará verdadero valor. No... El amor... ...es el tesoro más valioso que hay. Mientras más dispuesto estés a pagar... ...más valioso será el premio. La pregunta es... ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Lo entiendes? Sí. ¿Lo ves? Ya te volviste más sabio, Tama. Puedes irte. Me alegra que tu memoria se recupere. Ya que tienes dedos hábiles... ...serás fabuloso recolectando los frutos de Noni. Cuando termines con este árbol... ...sé que... ...podré encontrarte otro. Y como es mi labor sacar al dios de la maldad de ti... ...para el final del día entenderás la imposible tarea que me encomendaron. Trabajo, trabajo y más trabajo. Esa era la prescripción del mayordomo para hacer entender al chico. La vida en el paraíso empezaba a ser muy familiar para Tama. Solo faltan tres canastas más. Ya que te gusta tanto el oro... ...y cuando termines aquí... ...siempre habrá más. Pero te advierto... ...que cada cosa... ...está cuidadosamente anotada. Así que ni pienses en tomar ni una sola moneda. Ya que... Adivinaré. Ya que me atrapaste, debo reparar las redes. Exacto. Debo ser un gran maestro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creí que te caería bien esto. ¿Por qué tiene que ser tan malo? Te hace trabajar. Pero sé que lo hace en tu beneficio. Ojalá no hubiera llegado a este infierno. Oye, con esa actitud... ...los próximos siete años se pasarán muy despacio. Tu padre debe ser un gran pescador. Yo no tengo padre. Me pasaron de familia en familia. Y una vez llegué a la casa de un pescador... ...y él me enseñó... ...a reparar redes. Pero todos tienen un padre. En Malio creían que me enviaron los dioses. Pero no uno bueno. ¿Y tú qué piensas? Creo que es cierto. Lo bueno nunca dura en mi vida. Al final todo termina mal. Escucha. ¿Quién crees que te trajo a salvo a través del mar hasta esta isla? ¿Quién te presentó al gran Johnny Lingo? Deja de escuchar esas mentiras, Tama. Empieza a creer que llegaste de un dios grande y bueno. Y tu vida pronto cambiará. Al menos este chico no renuncia. ¡Ay, bien hecho! Mira lo que habrá para cenar. ¿Tú lo pescaste? Johnny se sentirá muy orgulloso. Tama demostró tener inventiva. En especial si se trataba de ahorrarse algo de trabajo. Espero que no planees hacer otro viaje. No dentro de seis años. ¿Quieres mostrarme cómo funciona? ¿Quieres probar? ¿Sí? Quítate la camisa. ¿No? Así estoy bien. No lo ve dugros. ¡No lo vea! ¡No! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? Aunque el bote es ligero y veloz, solo puede ir a donde te lleve el viento Si quieres ser un gran comerciante, debes aprender a usar el viento En vez de estar a merced del viento, lo uso para que me lleve a donde quiero ir Pero el mar es muy grande, ¿cómo sabes hacia dónde vas? ¿Hacia dónde diriges el barco? Debes encontrar algo que guíe tu curso, Tana, algo que nunca cambie Como el sol, la luna y las estrellas Nuestros ancestros usaban las estrellas para guiarse hacia islas cruzando el Pacífico ¡Gracias! 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 Y fue entonces que el niño se convirtió en hombre Y Tama encontró un lugar en la casa del gran Johnny Lingo ¿Y mi esposa? Aún no le he dicho Amigos, estoy feliz de anunciar que es mi intención negociar con Pioi Para pedirle en matrimonio la mano de su hija Mahana Tienes suerte La dote de Mahana solo te costará dos gallinas ¿Dos gallinas por una esposa? Eso no está nada mal ¡Papá! ¡Hijo! Recuerda que al corazón de un hombre se llega por el estómago ¡Felicidades Mahana! Nunca creímos que te casarías antes que nosotras ¡Dos gallinas por mi pequeña Mahana! Padre, ¿por qué me haces esto? ¡No hay problema! Los huevos podridos son mis favoritos Al menos con él de esposo nunca tendrás hambre ¿Te he cuidado todos estos años y así es como me pagas? Hija, solo pensaba en tu felicidad Te preocupa más tu propia felicidad que la mía ¡Cambia lo que tú quieras! ¡No me casaré con ese cerdo! ¿Y a quién estás esperando? ¿En verdad crees que el apuesto hijo de un jefe vendrá a nuestras costas a pedir tu mano? Solo... Mírate ¿Quién te amaría? ¿Qué? Cuidado, pásamelo Sí Gracias Seguro que quieres ir solo con él Me sentiría mucho mejor si llevaras a tu tripulación de siempre Sí, es hora de probarlo Tú lo dijiste, es más confiable Porque lo tuvo que ser, lo he observado de cerca Pues hay que soltarle más cuerda y ver cómo reacciona Y tú, mi amigo, ¿qué hay de tu salud? ¿Cómo reaccionarás? Esa es la constelación de Orión Esas dos son sus hermanas Y esa es la Cruz del Sur Mientras comerciaban por todo el Pacífico Tama aprendió por qué Johnny Lingo era amigo de la gente de todas las islas La confianza de Johnny en Tama fue recompensada Ya que le demostró ser un valioso aprendiz Ha pasado mucho tiempo Estoy ansioso por negociar La salud de nuestro pueblo se ha beneficiado mucho de la planta de Noni traída de tu isla Sí El Noni es un tesoro Ahora espero que no me decepciones Necesito algo único para la dote de la futura esposa de mi hijo El chico debe pagar por esta ofensa Perdona mi joven aprendiz por su estupidez Te aseguro que fue un error inocente Los dioses deben ser calmados La bebida es una ofrenda para ellos Tu aprendiz acaba de insultar a los dioses Por favor, elige lo que quieras Los dioses no se impresionan con cosas materiales Solo una vida satisfará su sed de justicia Algo debe haber en mi tesoro que satisfaga el apetito de los dioses He oído de los animales en tu isla Que tienen la habilidad de producir la leche más dulce Una vaca sería una dote envidiable para tu futura nuera Tal vez los dioses se complazcan con ese cambio Acepto Te entregaré al animal personalmente en mi próximo viaje Muy bien Pero él se quedará aquí hasta que regreses Es imposible La canoa necesita dos hombres para realizar un viaje tan largo He dicho que quiero un reno No hay trato Me quedaré yo Soy muy viejo para navegar la zona No, no, fue mi error Yo me quedaré No, yo lo haré Alguien se va a quedar El otro Debe volver con la bestia para la luna llena O derramaré sangre Pero y si no regreso a tiempo Y si... ¿Me matan? Tendrás que encargarte del mayordomo por el resto de sus días Pero ¿por qué haces algo así por mí? Porque siempre he confiado en ti Me quedaré Vete Antes de que el jefe cambie de opinión Y ambos nos quedemos aquí para siempre No te fallaré Rápido, ayúdenme ¡Que lo muévanse! ¡Ayúdenme con esto! ¿Y Johnny? ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste a Johnny? Lo tienen Necesito una vaca Hay que regresar o lo van a matar ¿Y debo suponer que tú navegaste solo en la canoa hasta aquí? No importa si me crees o no Tenemos que regresar antes de que lo maten Bueno ¡Basta quedarte ahí! Si fuiste tan buena vegante para volver solo aquí Podrás llevarnos a tiempo para salvar a Johnny Seleccioné a la mejor vaca del rebaño de Johnny Lingo Espero que esta ofrenda calme a los dioses y bendiga el matrimonio de su hijo Acepto tu ofrenda Has demostrado ser un hombre de honor Los dioses están muy felices ¿Te trataron mal? Fueron hospitalarios Supuse que extrañarías esto ¿Por qué tardaste tanto? Lo siento amigo Sabes que odio viajar Lo dejé que él fijara el curso Ya sabes Hay que darle cuerda Navegó con una precisión total Debes estar orgulloso Mañana viajaremos a la Isla Tortuga Para la ceremonia de la dote Estarán ahí como mis invitados de honor Era la costumbre en esos tiempos Que el novio le diera a su suegro un obsequio a cambio de la mano de su hija Una vaca como dote de bodas Nunca antes una novia había sido tan altamente valorada en la historia de todas las islas ¿Quién eres? Vine aquí con Johnny Lingo Si le causé alguna ofensa, perdóneme Te pregunté, ¿Quién eres? No, ¿con quién viniste? ¿Quiénes son tus padres? Fui abandonado en una canoa de bebé y llegué hasta la isla de Malio No conocí a mis padres Da la vuelta ¡Oh! ¡Mi nieto ha regresado! ¡Mi nieto! Hace casi 20 años Mi hijo mayor Entonces jefe Salió de la isla Para presentarles a la familia de su esposa A su primer hijo Hasta este día Ninguno fue visto otra vez No puede haber error Es igual a mi hijo mayor Es idéntico Tan guapo como él Él es el heredero de la jefatura de la isla tortuga Y por lo tanto Debe ser reinstaurado de inmediato No debes tener miedo Estaré aquí para ayudarte a cumplir tu destino ¿Y qué hay de mi tío? Oh, estará bien Y con la gote que ha recibido Tendrá riquezas y pocos problemas En verdad Johnny Lingo significa tanto para ti Ya es suficiente Que esta vieja haya vivido Para ver al hijo de su amado hijo mayor Me alegra que encontraras un padre a quien amar Tal vez los dioses en su sabiduría Planearon otro destino para ti Mi amado nieto ¡Esperen! ¡Esperen! La carnada de tiburón viene hacia aquí Ah, es bueno Claro que sí Es hijo de un jefe ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegra volver a casa con mi gente Mi familia Ahora si me disculpan Necesito hablar con Tama Me estoy muriendo, Tama Claro que no, solo estás cansado No debimos venir, no quiero estar aquí Escúchame, por favor Cuando era niño fui mucho como tú Me metí en muchos problemas Pero un día la fortuna me sonrió y me encontré a mi Redentor Y aquí yace el inicio de la leyenda de Johnny Lingo Igual que a ti me atraparon haciendo algo mal y me obligaron a pagar mi deuda Pero de algún modo, aunque el castigo fue fuerte Sabía que se preocupaba por mí Y trabajé duro para complacerlo Cuando murió, me lo dejó todo a mí Incluyendo su nombre Una oferta que ahora yo te hago a ti No vas a morir Basta Tama, tienes que ser fuerte ¿Por qué no me dijiste? Pude haber hecho algo Nadie puede hacer nada por mí Llegó tu hora, Tama ¿Qué hay del mayor tomo? Será un amigo tan leal contigo como lo ha sido para mí Estoy confiando en ti Ambos confiamos en ti Tráeme el cofre que está en el ropero La creí perdida Nunca desprecies las cosas pequeñas Tienen el potencial de ser grandes Ulani la reparó para que te quedara bien otra vez Gracias Aunque mi Redentor fue el hombre más sabio que conocí Lo único que no me alentó a hacer fue a seguir mi corazón Es hora de que tú consideres eso Mi deseo es que tengas un hijo Que continúe la labor de Johnny Lingo Lo único que no me alentó a hacer es que no me alentó a hacer Él te amaba mucho Le prometí no volverte a llamar carnada de tiburón Yo prometo no volverte a llamar tiburón Bien Como el nuevo Johnny Lingo ¿Cuál es tu primera orden del día? Prepara la canoa Nos vamos de viaje Tama enfocó su mente en el último deseo de Johnny Y le pidió al mayordomo que averiguara qué había pasado con Mahana Soy el mayordomo de Johnny Lingo El más grande comerciante de todas las islas Nunca antes habíamos venido a su isla porque creíamos que un lugar rocoso como este Tenía muy poco de valor para comerciar Sin embargo Hemos aprendido que Malio no solo es el hogar de las más hermosas Sino también de las más virtuosas jóvenes mujeres de las islas Por lo tanto Johnny Lingo planea viajar a su isla para elegir Personalmente una prometida Nos sentimos honrados por su visita Y estamos ansiosos de recibir al famoso Johnny Lingo Además Vamos a darle la bienvenida con una gran fiesta Por favor Acepten el jugo de Noni Como un obsequio De Johnny Lingo Para la gente de la isla Malio Una fiesta será la oportunidad perfecta Para que Johnny elija a su novia Me pregunto si será tan guapo como rico Su riqueza lo haría muy atractivo para mí Sabía que estaba destinada para algo más que envejecer en esta isla Johnny Lingo vendrá por mí Tal vez si te arreglaras un poco y te peinaras Podríamos ir a esa fiesta Prefiero desplumar, rellenar y comerme un pavo real que casarme con uno Es la única forma en que me sentaré a una fiesta así Un pavo real sabría Mucho mejor que las hierbas que me das para comer Ay, no lo maltrates ¿Quieres que esté calva para mi boda? Ay, ¿y para qué te molestas? Yo soy más hermosa Lo único que tienes más que yo, hermana Son años Espero que mi petición no le sea insultante Pero bajo las circunstancias Mi esposa y yo les pedimos respetuosamente Que el compromiso de Miriam con su hijo Se cancele Hasta después de la visita de Johnny Lingo, claro Cuando una novia es renuente A pena a ambas familias Si eso es lo que quieren Que así sea Por favor, pase a mi casa Estoy muy ocupado Será otro día No, no, señor Mejor vengas conmigo Con permiso No, gracias No, no, gracias Mi hija es la mejor Es hermosa y maravillosa Disculpe, me tengo muchas cosas que hacer Esto es algo increíble Sí, esto es fuerte Hola ¿Puedo pasar? Sé que debes estar cansado tras un largo día Así que pensé en traerte algo para satisfacer el apetito de un hombre, de verdad ¿Sabes? Mi hija es la jovencita más popular de la isla Si se la pudieras presentar primero a Johnny Lingo Yo te lo recompensaría muy bien Claro Pero yo solo obedezco órdenes No más esposas No más esposas, por favor No más Ayer se iba a casar conmigo Y hoy su madre me persiguió con una escoba Hoy íbamos a vernos para caminar bajo la luz de la luna Esos paseos no son iguales si estás solo Su padre me dijo que no era bienvenido Sin importar cuántos peces llevara Las mujeres enloquecieron por Johnny Lingo Espero que le ofrezcamos nuestra propia bienvenida Nos sentimos honrados de recibir al gran Johnny Lingo Traes mucho orgullo a nuestras humildes costas Esperamos que tras la fiesta de hoy Tengas una razón para regresar aquí a menudo Bienvenido a casa, Johnny ¿Has visto a Mahana? No Tal vez esté en la fiesta de hoy Nadie reconoció a Tama como el náufrago que desapareció misteriosamente de su isla Se preguntaba si Mahana lo recordaría Junto con la promesa que se habían hecho hacia tanto tiempo Pavo real presumido ¡Gracias! ¿Hay alguna belleza en la isla que no esté aquí hoy? Vámonos, rápido. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Y Mahana? ¡Mahana! ¡Flor mía! ¿Dónde estás? ¡Mahana! ¡Cásate conmigo! Aunque seas la única mujer que queda en la isla, ¡no te cases conmigo! ¡Mahana, hermosa! ¡Mahana! ¡Cásate conmigo! ¡No te cases conmigo! Nativi es una verdadera flor de la isla. Tama no podría querer que ahora era deseado por las mismas chicas que tan cruelmente se habían burlado de Mahana cuando niñas... ¡Paciencia, mi amigo! Vianne es de muy buena familia. ¿Puedes considerar a Miriama atractiva? ¿Pero virtuosa? No. Su virtud deja mucho que desear. ¿Estás segura que hemos visto a todas las mujeres de la isla? ¡Claro que sí! ¡Hay una chica más! Por desgracia, esa chica es poco agraciada y demasiado tonta. Quiero conocer a todas las jóvenes de la isla antes de tomar una decisión. Visitaremos a esta chica por la mañana. Buenas noches. Bueno, hasta el gran Johnny Lingo se cansa después de un largo viaje. ¿Dónde está tu hija, Pioi? Lo lamento, pero Mahana va hasta el cabo todas las mañanas a esta hora a ver el horizonte. Parece como si... esperara a alguien. Aún me sigue esperando. ¡Oh! ¡Está demente! ¿Y hoy? Dile a nuestro distinguido huésped que no tiene ningún caso buscarla. No. No tiene caso. Ningún caso. Yo decidiré eso. Por favor, llévenme con ella. No. ¿Qué hacen todos aquí? ¡Largo! ¿Y hoy? ¿Y los modales de tu hija? Nos está avergonzando frente a nuestros invitados. Me da igual si los avergüenzo. No voy a bajar. Mahana. Mahana. Por favor, hija, baja de ese árbol ahora. Oh, bien. Si no les molesta, Johnny Lingo desea hablar con esta joven en privado. Pero es extremadamente peligrosa. Su hijo lo sabe muy bien. Me arriesgaré. Vamos, Amina. Hay que dejarlo. ¿Qué es eso? Esto es absurdo. No te vi en la fiesta anoche. ¿Y qué más te da? ¿Lastimó tu orgullo no tener a la chica más fea de la isla luciéndose frente a ti? La verdad no piensas eso de ti. ¿Por qué más vendrías aquí? ¿Ser la esposa de Johnny Lingo no llama tu atención para nada? No. ¿Por qué no? Esa capa puede impresionar a las otras chicas, pero no a mí. Solo eres como un tonto pavo real. ¿Y a ti qué te impresiona? Por supuesto que no un tonto como tú. No soy ningún tonto. Sí lo eres. No, no lo soy. Sí lo eres. Eres tan necia como las vacas que cuidaba. Tú no sabes nada de mí. Mahana. Mahana. Tama intentaba decirle a Mahana quién era en realidad, pero de alguna forma todo salió mal. No logro comunicarme con ella. Pero ella no tiene problemas para comunicarse contigo. No puedo creer que no le interese casarse con Johnny Lingo. Tardé años para empezar a creer en ti. No puedes esperar volver aquí y hacer la que se enamore de ti en solo un día. Creo que estaremos aquí más tiempo de lo que pensé. Debo hacer algo. Cree que soy un tonto. Mientras más escucho de Mahana, más me agrada. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Johnny tomará una decisión hoy! ¿Y dónde está? Ha ido a madurar su decisión. Todas son tan bonitas que para Johnny es más difícil de lo que imaginó. ¡En serio! Ha sido complicado. Ya le duele la cabeza de pensar. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, por favor! Bueno, esperaré aquí hasta que decida salir. ¡No puedo salir! ¡Tú tienes mi ropa! Yo te daré tu ropa si tú respondes una pregunta. ¡No es un cambio justo! Johnny Lingo no es el mejor comerciante de las islas por no reconocer una oportunidad de oro al verla. Está bien, de acuerdo. Deja mi ropa y entonces saldré. ¿Qué quieres? ¿Para qué vas al cabo todos los días? ¿Qué puede importarte a ti? Un tonto como tú nunca lo podría entender. Has hecho tu fortuna con negocios y trucos. He oído muchas historias del gran Johnny Lingo. Aún no has respondido mi pregunta. ¿Por qué vas todos los días al cabo? ¿Estás buscando a alguien? Sí, pero jamás va a volver. No, Mahana, espera. Espera, dime. Yo... ...tengo que saberlo. Él se fue. Y prometió que volvería. Cada mañana y cada tarde desde entonces lo he buscado en el horizonte. Esperando a que regrese. ¿Sabes lo que es alentar tu esperanza al salir el sol solo para verla morir cuando se pone? Es un mentiroso como los demás. Olvidó su promesa y lo odio. Tal vez está muerto. ¿Qué clase de tonta soy para esperar ocho años a un fantasma? Lamento que te causará tanto dolor. Tal vez él nunca olvidó su promesa. Y espero que algún día pueda demostrarlo. No podrá ser. Hay que irnos y que crea que el chico murió. ¡Arriba! No eres Johnny Lingo. Por darte por vencido. ¿Qué puedo hacer? Me odio aunque sea Johnny o Otama. ¿Qué te dijo Johnny? El amor es el tesoro más valioso. Mientras más estés dispuesto a pagar, más valioso será el precio. La pregunta es si tú estás dispuesto a pagar. Ya tenemos una decisión. Me complace anunciar que Johnny Lingo por fin tomó una decisión. En la esperanza de que ella lo acepte como su esposo, ha resuelto decidirse por Mahana, la hija de Pioi. Debe estar loco, loco y ciego. No me importa si está loco o ciego. Que hay del oro y la seda que nunca usaré. Me alegra que todo haya terminado. A mí también. Cuando la noticia llegó a Mahana de que Johnny Lingo la erigió a ella como esposa, subió al cabo a pensar en el chico que nunca volvió. Le ego, le ego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creer que Tamás sea Johnny Lingo! ¡Ni que la dota de ocho eva fuera! ¡Ah, silencio, mujer! Perdona a este viejo ingrato. La maldición puesta sobre tama y majana de niños Fue rota Porque nunca dejaron de creer el uno en el otro Y eso es algo que ni cien vacas pueden comprar ¿No lo cree? Sí Johnny, ven aquí, tu padre está ocupado Lo siento Ha sido muy generoso con su tiempo Debí haberme ido hace horas Tiene que perdonar a mi esposo Nunca se cansa de contar esa historia Podría contarla y vivirla cien veces más Muchas gracias, señor Fue un placer Al decir adiós ese día Supe que la leyenda de Johnny Lingo Viviría para siempre I have always loved you I hope to for a lifetime The promise made by this heart of mine Hold the line You know one day I will come I will come for you You don't know what it's like For all your homes to rise To see them fall again With the setting sun In my heart you're the one I know one day you will come You will come for me I will come for you I will come for you You will walk forever Together in love To stand under the calm Following the sound It's just you and I I will never let you down I will never let you down I will never let you down Ha, 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 ha I will always love you And not just for this lifetime The promise made by this heart of mine You're the one And you one day would come Would come for me I will come for you We'll go all forever Together in love To settle in the calm Following love's ground It's just you and I Never let you down I will never let you down Ha 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 Hang on, oh boy It's just you and I For a lifetime Home, 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 home I will always love you And not just for this lifetime And not just for this lifetime The promise made by this heart of mine You're the one And you one day would come Home, 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 home I'll never let you down, I will never let you down Traducido por Marie Arias En la luz del mundo, en todo el mundo Ha, 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 ha It's just you and I Oh, 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 oh Ha, 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 ha En la luz del mundo, en todo el mundo Ha, 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 ha It's just you and I Oh, 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 oh Ha, 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 ha En la luz del mundo, en todo el mundo Ha, 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 ha It's just you and I